Música Desgraciadamente volvemos al muelle de Arguineguín, esta vez de nuevo para una noticia bastante negativa y sobre todo que está dejando una sensación bastante agria a la población de la localidad de Arguineguín porque de la madrugada del miércoles 6 al jueves 7 de enero se ha producido un acto vandálico de robo de las joyas donadas por muchísimas personas de esta imagen de la Virgen del Carmen que lleva aquí durante muchísimos años en este muelle de Arguineguín. Esto ha sido ya puesto en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de hecho se ha presentado una denuncia por parte de la cofradía de pescadores de Arguineguín. Dicha denuncia ha sido apoyada también por parte del Ayuntamiento de Mogán que se pone a disposición de la cofradía y de todos los ciudadanos de la localidad de Arguineguín para intentar pues esclarecer estos hechos. Para saber algo más de todo ello pues saludamos precisamente al patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín. Ricardo, usted llega Richard, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días Alejandro. Bueno, volvemos. Es verdad, por cierto, hay que decir que estaba diciéndole al compañero que qué grande es el muelle ahora que ya no tenemos esa situación que tantos meses vivimos y volvemos desgraciadamente para contar en este caso este acto vandálico que, bueno, decía yo, deja una sensación bastante agria en la población de Arguineguín, ¿no? Sí, sobre todo a todos los devotos, ¿no? Tienes que pensar, Alejandro, que todas estas joyas que estaban aquí pues prácticamente son de gente que ha estado enferma y las donan o gente que se ha muerto y sus familiares las donan, ¿no? Entonces hay que ser ruido, ¿no? Porque esa es la palabra para haber cometido este acto y, bueno, ha jugado con la devoción y los sentimientos de mucha gente y, nada, yo simplemente desde aquí hago un llamamiento a la población del municipio de Mogán, bueno, en general, pero sobre todo a los de Mogán, por si se enteran de algún rumor o de algo, ¿no? Porque la verdad es que es triste y penoso que haya pasado esto y, bueno, yo estoy tan encadronado que a esta persona había que voltearle las manos como se hace en estos países, porque esto no tiene perdón, es decir, estamos hablando de una imagen que lleva aquí años, como tú bien dices, aquí viene continuamente, de hecho, por la mañana avisaron gente que vino aquí a visitar lo que es a la Virgen, avisaron de cómo estaba esto, ¿no? Huellas por el suelo, aprovecharon esa noche que no hay lujo en el muelle y también teníamos, pues, día de temporal, ¿no? Donde la gente sale poco de la casa y aprovecharon esa habitación, pues, bueno, para hacer este acto vandálico y, bueno, que no tiene perdón de Dios. Para contar y un poco del orden cronológico, estamos hablando de la noche de Reyes hacia el jueves día 7, o sea, del día de Reyes, hacia el jueves día 7 cuando se producían estos hechos. Sí, esto fue a partir de entre las 12 y las 4 de la mañana, por ahí, creemos que es como se produjo estos actos, ¿no? Porque a pesar de que aquí ya tenemos un segurita, pero claro, al no haber lujo, entraría, pues, casi pegado al muro. Por eso incluso tiró por todas las joyas, incluso inclinó un poco la imagen y, bueno, había por el suelo. Aquí se personó por la mañana, denunciamos los hechos y estuvo aquí Guardia Civil y Policía Judicial y, bueno, tomaron nota de todo esto, ¿no? Yo interpuse ayer una denuncia porque había que denunciar esto en el cuartel de la Guardia Civil, lo que es de Puerto Rico, ¿no? Y por eso, bueno, yo he hecho mi cometido y le pido a la gente, pues, bueno, que también en la medida de sus posibilidades, si se enteran de algo, como dije antes, pues, que notifiquen a la Policía Local o a la Guardia Civil para un poco esclarecer, ¿no?, y ver si se pueden recuperar todas las joyas y, lo más importante, ¿no?, saber quién fue el desaparecido ese, ¿no?, que tuvo esa, no sé cómo calificarlo, ¿no?, de venir aquí a una imagen y quitarles todas estas joyas, ¿no?, que, como dije antes, pues, juegan con los sentimientos de muchas personas. ¿Es la primera vez que pasa algo parecido, Rille? Sí, 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 es la primera vez. Además, creo que lo supieron hacer porque aprovecharon, como dije antes, que el muelle llevamos sin luz a raíz de toda la inmigración, pues, bueno, se comenta que cuando enchufaron los móviles ahí los inmigrantes, bueno, se han cargado lo que es la línea de luz del muelle. Ya yo he pedido a Portos Canarios que, a ver, ¿no?, porque la empresa no ha hecho nada, qué posibilidad hay, ¿no?, de reponer el tendido eléctrico aquí para que pueda tener luz, ¿no? Entonces, como dije antes, aprovecharon eso y la noche de tiempo, ¿no?, porque si hubiese sido cualquier noche siempre hay gente por aquí, hay gente que viene a pasear, hay gente, bueno, barco que estamos trabajando. Entonces, mi opinión es que, bueno, que son gente del país, eso lo tengo claro. Me apuntabas que estamos hablando de un valor en torno a entre 3.000 y 6.000 euros. Sí, no podemos cuantificar, ¿sabes?, exactamente todo, ¿no?, pero por todo lo que, cuando venías aquí tú a visitar a la Virgen, las joyas que tenía, pues, es difícil, puede ser más, puede ser menos, pero estimamos que están entre 3.000 y 6.000 euros lo que han sustraído aquí a la Virgen del Carmen. Ya hablabas de ese malestar en la ciudadanía, no quiero ni pensar la gente más cercana, gente como Aito, gente que ha venido aquí, que viene a diario durante tantos y tantos años a encontrarse con esto. Claro, eso te enradieta, ¿no?, y te pone, no sé, te pone, sacamos dentro el animal que tenemos todos los seres humanos, ¿no?, deseándole a esta persona, pues, lo peor, ¿no?, porque, al fin y al cabo, yo creo que no creo que fuese, este robo fuese para comer, ¿no?, simplemente, pues, sería de maldad, de vicio, y, bueno, creo que no tiene, como dije antes, perdón de Dios, ¿no?, que alguien, pues, cometa este acto cuando sabemos, ¿no?, lo que representa para lo que es para el pueblo de Alguinerín. Se ha pedido colaboración, colaboración para si alguien, que entiendo que sí tenga fotografías nítidas de todas las joyas que tenía la Virgen, un poco para intentar a ver si en el mercado se puede conseguir quiénes han sido, quién ha sido la persona que ha sustraído estas joyas. Sí, es una colaboración, como tú bien dices, general, ¿no?, si alguien tiene fotos de la imagen, ¿no?, sobre todo de todos los objetos que tenía, y también lo más importante, ¿no?, la colaboración de cualquier persona que oiga un rumor, alguien que vaya a vender algo a un vecino, o se entere de algo, ¿no?, pues, yo creo que sería bueno y se le agradecería de corazón, ¿no?, que informase a los cuerpos de seguridad del Estado para, por lo menos, intentar solucionar este robo, ¿no?, y que no se vuelve a repetir y si esa persona también nos gustaría saber qué persona fue, porque yo creo que si es cercana ya le pondríamos una cruz encima, ¿no?, porque la verdad es que hay que tener, o no hay que tener vergüenza para cometer este acto. Durante la mañana de hoy, el Ayuntamiento de Mogán ha emitido un comunicado condenando el robo de las joyas de la Virgen del Carmen del Muelle de Arguineguín. En el mismo ha señalado que colaborará con la Guardia Civil en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos.